Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto creo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tuyo. Después partieron del monte de Eor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón, y se desanimó el pueblo por el camino. Hemos leído en Números capítulo 21 y versículo 4, dice la palabra del Señor que el pueblo se desanimó por el camino. Y es que la voz del extraño, la voz del diablo trae desánimo a las vidas. Como trajo por medio de aquellos 10 espías que envió Moisés, trajo desánimo al pueblo. De tal manera que el pueblo aquel día lloró delante de Moisés. Y se levantaron contra Moisés diciendo, ¿por qué no has traído hasta aquí para que muramos en el desierto? Sin embargo, el mensaje de Josué y Calé fue otro, un mensaje diferente, porque en estos dos hombres de Dios había un espíritu diferente. Ellos dijeron, subamos porque nos los comemos como pan. Y el pueblo, entonces, habló de apedrear a Josué y a Calé. Es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La voluntad de Dios para Israel no era el desierto, sino cruzar el desierto. La voluntad de Dios para Israel no era el maná, sino los frutos de la tierra prometida. Por esto dice alguien, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Después de la tormenta viene el sol de justicia. Por esto dice el autor de Hebreo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el menosprecio y el oprobio. Y se sentó, alabado sea Dios. Es que los valles de sombra y de muerte se soportan cuando tú sabes que hay mesa aderezada. Por esto decía David, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. De ahí que el profeta Isaías dijera, fortalecer las manos cansada, afirmar las rodillas debilitada. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios.